Fue muy contundente. No digo que sirve para voltear un gobierno, no sé cuál sería el efecto, pero no se puede ignorar. Pero una democracia sana tiene participación también en las calles, como en otros ámbitos. Creo que eso, el término ganar la calle, creo que habla de una cultura poco desarrollada en institucional y democrática. Bueno, es que está poco desarrollada, pero es un factor de poder ganar la calle. Y plantear un cronograma todos los días de corte, piquete, con los que yo no estoy de acuerdo, también es un instrumento y un cronograma. ¿Un gesto de poder? Posible, pero creo que es un gesto anacrónico. Es un gesto inconducente muchas veces, si se diseña como tal. Lo cual no quita que haya la posibilidad de expresión de los sectores sociales, sindicales o vecinos. Son dos discusiones distintas. ¿No impacta en la realidad? No, no. Todo impacta en la realidad, Luis. Ah, bueno, eso también. No estoy diciendo que sí, pero la discusión de que hay que ganar la calle. Lo que hay que ganar es la solución de los problemas. Tenemos que lograr crecer como país. Tenemos que terminar con la pobreza. Tenemos que lograr generar infraestructura. Tenemos que mejorar la calidad institucional. Esos son los debates reales. Porque podés tener más o menos gente en la calle y tener un mal gobierno. O podés tener un buen gobierno con más o menos gente en la calle. Ahora, venimos de vuelta. Pero vuelvo a la reflexión, Luis. Nosotros tenemos que darnos un debate mucho más profundo sobre qué nos pasó a la Argentina. No creemos que lo que vivimos esos 12 años de kirchnerismo sean la causa de los males de la Argentina. Creemos que son la consecuencia de muchos años de una mala cultura democrática. Muchas décadas de falta de cultura democrática. De una idea de que las instituciones, bueno, son un mal necesario, pero son cosas medio... Ahí no se juega la discusión. Donde el acuerdo pasa a ser mucho menos relevante que el conflicto. Y te doy un ejemplo. A ver. Semana pasada, la otra, no sé cuándo fue que hubo ese acampe en la 9 de julio. Que fue un acampe que obviamente genera molestia, problemas... Mucha molestia. Por supuesto. Mucha molestia. Hecho que tiene su repercusión. No quiero interrumpir. No, no, dejame terminar. Dejame terminar porque hace la discusión política. Antes que al votante. Que en la calle iban a estar más ordenadas. Ese mismo día nosotros firmamos con la UOM, con ESMATA, con las terminales de automotrices, con los gobernadores y con el gobierno nacional, un plan para generar 40.000 puestos de trabajo y un millón de automóviles más. Llegar a producir un millón de automóviles en Argentina. El acuerdo es menos atractivo que el conflicto. Si nosotros no logramos ir evolucionando en ese sentido y entender que necesitamos más acuerdo que conflicto, entonces los minorías, pues son minorías que buscan el conflicto, sea callejero u otro, van a tener una sobre representación. Y es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Es que la tienen la sobre representación. No es que la van a tener. Pero eso es una decisión que se toma. No es una cuestión aleatoria. Es una decisión que se toma. Lo cual no quita, vuelvo al punto, Es una apasionante discusión política. Ahora, Marco Peña, le están, ustedes prometieron, como cambiemos, que iban a ordenar las calles. Y las calles están, yo sé que no es por responsabilidad exclusiva de ustedes. Las calles, iba a decir la palabra, la voy a decir, quilombo. Es un quilombo. Y mucha gente los puede ver como corresponsables de ese desbarajuste. Por supuesto. Y es un proceso que vamos a ir haciendo después de mucho tiempo, más de 15, 20 años de conflictividad callejera, donde no todo es lo mismo. No es lo mismo una gran manifestación sindical que un piquete de 100 personas cortando una calle. No es lo mismo el lugar del país donde ocurre. No es lo mismo. Y hay reclamos legítimos, y hay una colisión de un derecho a manifestarse con un derecho a circular. Y hay que operar en cada lugar de la manera que hay que hacerlo. En la Ciudad de Buenos Aires, trabajando con el jefe de gobierno también, dentro de este proceso de traspaso de policía, de plan integral de seguridad, de una enorme cantidad de demandas que hay que ir resolviendo. Pero lo importante también, la reflexión política que yo quiero hacer, es que aquellos que creemos en que el camino para tener un mejor país es la democracia, es la libertad, son las instituciones, es la república, tenemos que poder defender eso, aun cuando a veces genera miedo y genera angustia, la sensación de desborde. De que todo se... De que puede haber desborde. Porque muchas veces lo que terminás favoreciendo es que con muy poquita gente haces un show que genera un simbolismo que no es representativo de la realidad. Hoy la Argentina está en paz, la Argentina funciona en las instituciones, la Argentina tiene canales de diálogo, pero también, obviamente, con 30% de pobreza, y con desigualdad, y con mucho tiempo de actores que no creen necesariamente en la democracia, en la república, en las instituciones, todavía tenés un nivel de conflictividad. Yo discuto, en todo caso, las decisiones políticas. Que usted me dirá, bueno, bueno, vamos a hablar. Prolongar el conflicto docente. ¿No es una decisión política muy audaz y arriesgada? ¿No los puede afectar políticamente en intención de voto a usted, a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal? Es que es una decisión basada en convicciones, nuevamente. Acá, si nosotros vamos a tomar las decisiones por la especulación de corto plazo, entonces mejor vamos a casa. Acá tenemos que poder decidir claramente, poner la verdad sobre la mesa, poder discutir cómo mejorar la calidad educativa, y cómo también poder decir la verdad. Todavía hoy muchos actores políticos o sindicales dicen la ley nacional obliga a una paritaria nacional. No es verdad. No es verdad. Y en el Congreso el otro día yo les leí el texto, que no dice eso, y ninguno lo pudo refutar. Ahora, los docentes tienen que discutir la paritaria con sus empleadores, que son las provincias. Sabíamos que podía generarse este conflicto, sí, pero estamos seguros que estamos peleando por la calidad educativa de los chicos, que necesitan también ese liderazgo. ¿Qué siente cuando miles de personas gritan en la calle Macri basura, vos sos la dictadura? Cuando Evo Bonafini le grita a Macri hijo de puta, o le grita a Vidal asesina hija de puta. ¿Qué le pasa a usted? Primero que lamentablemente estamos acostumbrados, hay esas minorías agresivas, que la gran diferencia es que antes lo hacían en cadena nacional, y ahora lo hacen en sectores marginales, y de un gran resentimiento, un gran resentimiento y un gran rechazo profundo a la democracia. Por eso también lo decíamos, ¿no? Hay algunas expresiones que se dieron el otro día, el 24 de marzo, que tiene que ser una fecha de unión de los argentinos, de memoria, verdad y justicia. No me acuerdo del 24 de marzo que lo quisieron sacar como ferida nacional, otro gran error, político, Peña. Es discutible, puede ser Luis, puede ser, pero ya que la discusión en todo caso es una discusión... Sí, pequeña también, pero son muchas discusiones pequeñas que les... Sí, pero en 15 meses los aciertos son infinitamente superiores a los errores. Estoy convencido, Luis, porque estamos en un país que está creciendo, que está saliendo... Creciendo poco. Bueno, está creciendo, después de un periodo muy complicado en lo económico, en lo institucional y en lo social. Y lo más importante, que estamos haciéndolo en plena libertad, en plena democracia, fortaleciendo instituciones. Se están empezando a ver las inversiones, se están empezando a ver las mejoras. Entonces, creo que a veces el temor a que esto no funcione alimenta a él, no cometa ningún error. Siempre lo dijimos de entrada. Es imposible gobernar más en un país como este sin cometer nunca ningún error. Ahora, los errores de ahora, en todo caso, pueden ser errores menores, que se pueden discutir. Estamos hablando de un país que tenía como errores la tragedia de once, que tenían como errores ser solamente aliados de Irán y Venezuela, que tenía como errores tener durante mucho tiempo más de 25, 30% de pobreza. Esos son errores que realmente son los que hay que cuestionar. ¿Le puedo hacer un ping-pong de preguntas? ¿Cómo no? No como Mirta Alegra, no que tiene un ping-pong de preguntas. Primera pregunta, ¿qué es creer, de verdad, que la expresidenta y sus aliados quieren que Macri se vaya antes que fracase? La verdad, ¿eh? No me haga, no tengo duda que el kirchnerismo pasa distintas etapas. Primero fue la negación, no como con las enfermedades, primero fue la negación, ¿no? No les dieron los atributos, la resistencia, ¿se acuerdan? El duelo, el tan bomba se sonaba antes que asumieramos. Creo que ahora están en enojo y están muy enojados y están rechazando esta idea de demostrar no solo que nos puede ir bien, sino que se demuestra el nivel de mentira con el que ellos gobernaron. Y creo que tarde o temprano va a terminar en la resignación y la aceptación de que este camino de cambio que el presidente Macri hoy encabeza va a funcionar bien. ¿Pero cree que Cristina está pensando en eso? Sus actitudes públicas siempre fueron de desprecio por la institucionalidad y la democracia y por la alternancia. Es decir, uno se cree que es la impersonificación del pueblo, entonces seguramente va a ver a todo el resto como enemigo. ¿Metieron la pata con el tema de precios transparentes que les hizo perder dicen un 9, 8, 10% de intención de voto en las encuestas? Una discusión interesante también, ¿no? Dar una pelea de defensa de la competencia, de ir a buscar la transparencia, de lograr romper con ciertas actitudes que estaban probadas. Llevó a un acuerdo ahora con todas las partes para que se bajen las comisiones, para que de a poco vuelvan a aparecer las cuotas sin interés como va a pasar esta semana. ¿Me tiran la pata? No, no, yo creo que son discusiones de vuelta, o damos las discusiones de verdad para cuidar y proteger a la gente o no las damos. Entonces, no creo que la decisión de romper una cuestión que estaba muy cartelizada sea un error. ¿Por qué se demoran tanto en reglamentar la emergencia social? ¿No le quieren dar lo que le corresponde a los grupos sociales? Primero, que ya se reglamentó. Segundo, que esa emergencia social lo que plantea es una mesa de trabajo para trabajar en lo que es economía popular. Estamos avanzando bien en ese sentido. Y es importante también aclarar, como lo aclaramos en su momento, que eso no es plata para las organizaciones sociales. Eso es, en todo caso, planes de fortalecimiento de la cultura del trabajo que van directo a los beneficiarios que lo necesitan. ¿El atraso del dólar no es un problema cada vez más grave para la economía? Es un desafío. Es un desafío. Tenemos tipo de cambio flotante, tipo de cambio flexible, lo cual es un gran avance. Después de mucho tiempo que los planes de estabilización se hacían con tipo de cambio fijo, eso habla de un país que necesita mejorar su productividad, que necesita mejorar su capacidad de vincularse con el mundo. Pero lo importante es que hoy ya no es un tema el tema del dólar. ¿Se acuerdan? Cuando todos los días era la crisis y sube o baja, va a devaluar o no devaluar. Está bien, pero hoy hay un mercado transparente y... Elisa Garrión, ¿la provincia o en la ciudad? Creo que ella tiene que estar en el Congreso para empezar. Pero si fuera por usted. No, es una charla que tendremos con ella y que vamos teniendo. Creo que desde los dos lugares tiene un aporte muy grande para hacer. Si ganan, todo bien. Si pierden, ¿afecta la gobernabilidad? Todos los días la gobernabilidad está en juego en base al apoyo que tengamos de la sociedad. Estamos acá porque la sociedad nos puso y esperamos que en la elección eso se ratifique. Pero no hay soluciones mágicas ni para un lado ni para el otro porque aunque nosotros nos vaya bien vamos a seguir en minoría parlamentaria y este camino es un camino largo y es un camino donde lo tenemos que hacer todos juntos. No hay soluciones mágicas, no hay atajos, estamos yendo por el camino del cambio y lo más importante, Luis, es que está funcionando. Aunque a veces en la angustia del bolsillo no se note, está funcionando. Hoy estamos en un país muy distinto al que estábamos hace dos años y eso ya está viendo como pasó estos días la inversión de Techint en Vaca Muerta 2.400 millones de dólares una inversión monumental que va a ayudar a reducir lo que es el déficit del gas lo que está pasando con el campo lo que está pasando con las aerolíneas de bajo costo que va a hacer que haya mucho más pasaje lo que pasa con el crédito hipotecario que ahora hay nuevamente después de muchísimo tiempo a 30 años en pesos son avances concretos la obra pública también es otro avance importantísimo y que a diferencia de lo que veíamos antes ya no es sinónimo de corrupción y de clientelismo Gracias por haber venido jefe de gabinete Muchas gracias Por suerte lo agarré en la semana más caliente cuando se enojó Nicolás Pichi ¿Me podés plantear en qué contexto